Seferindo Ramos Nuño, regidor del Ayuntamiento de Tepic, se manifiesta en contra del viaje que algunos funcionarios del municipio realizarán próximamente a la ciudad de Los Ángeles para estar presentes en la Feria de California. Ramos Nuño recordó que actualmente las finanzas del Ayuntamiento Capitalino no son buenas, por tal motivo expresó que este viaje no se debería de realizar. En este mismo contexto, el regidor del PAN consideró que estas opuestas fieras de trabajo ofenden al pueblo de Tepic, además de molestar a todos aquellos ciudadanos que no cuentan con los servicios públicos elementales como lo es la recolección de basura. Y obviamente que la gente no va a estar contenta con este viaje, sobre todo las colonias en donde se acumulan los cerros de basura y no hay camiones porque están descompuestos. Si están descompuestos y no se arreglan, porque no hay dinero para arreglarlos. Entonces esto del viaje para mí es una incongruencia, algo que no debe darse, gástese poco o gástese mucho, pero al final de cuentas con lo del viaje a lo mejor se podrían arreglar tres o cuatro camiones para recoger la basura. Finalmente, Seferindo Ramos reiteró que el viaje a Los Ángeles, California es injusto e innecesario. Pero al final de cuentas, bueno, ellos tienen la mayoría y ellos deciden. Es decir, yo soy solo un regidor de oposición con cierta mentalidad, con cierta conciencia de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer.